¡Hola! ¿Hoy empiezas, no? Sí. Pues antes, preséntate al capataz. ¿Quién es el capataz? Mira, es aquel tipo de... ¡Rápido! El del bigote y la coleta. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo te llamas? Chen Chao Han. Empiezo hoy. Ah, comprendo. Debes de ser el que ha traído Xu Chen, ¿verdad? Llegas tarde. Pues venga, date prisa. Ponte a trabajar. ¡Al trabajo! No pierdas más tiempo. Venga, vamos. Bajadlo. ¿A qué esperas? Tú. He dicho que al trabajo. ¿No me has oído? ¿No quieres trabajar? ¿Qué debo hacer? Ayúdales a mover el hielo. ¡Ayúdales a mover el hielo. ¿Qué es esto? No es asunto vuestro, moveos Eres un idiota Lo siento ¡Alto! ¿A qué ha venido eso? Es un manazas, ha roto el hielo El chico es nuevo aquí y además puede pagar los daños Te has excedido ¿Por qué le has pegado? Ya está bien Silencio todo el mundo Vamos a trabajar Venga, vamos al trabajo Vamos Chao Han, no le des más importancia Olvídalo No, no le desigualdó No le desigualdó